En este momento el descubrimiento de placa, que bueno, que reza que aquí funciona el Consejo del Partido Justicialista del Partido de Bragado. Militantes tradicionales, el Vicepresidente del Consejo y militantes tradicionales han hecho el descubrimiento de la placa. Buenas noches. Vamos a pedir para que realmente se ejerza la política con el verdadero sentido que tiene, que es fundamentalmente estar al servicio de toda la comunidad, buscando siempre el bien común. Recordemos siempre que la política es una de las más claras expresiones del amor cuando la ejercemos bien. Así que con esta intención reciban todos ustedes la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabrán comprender que la política partidaria no es mi fuerte, por lo tanto no me voy a quedar a acompañarlos en el resto del acto. Así que pasen buenas noches todos. Muchas gracias Padre. Estos tres puntos como el tema de tener un lugar, de volver a afiliar y de volver a capacitar, son el primer paso de este largo camino que vamos a emprender. Entendimos que debíamos comenzar con hechos concretos. Estos son hechos concretos que estamos llevando adelante a partir de este Consejo de Partido, en el cual, en un momento que entendemos que es un momento fundamental, un momento muy práctico para llevar adelante esta política partidaria, un momento que no es un año electoral, es un año de posicionamientos políticos. Y el partido justicialista ya ha definido a nivel nacional los posicionamientos políticos de los siete compañeros que van a llevar adelante, o se están posicionando para llevar adelante los destinos de nuestra patria. Es que, encolumnados en el partido a nivel nacional y provincial, es que vamos a dejar en libertad de acción, como debe ser, a todos los compañeros que tomen la decisión de militar o de apoyar a cualquiera de estos siete candidatos dentro del partido justicialista. Y después de las PASO tendremos un candidato del partido que nos va a representar. Lo que sí estamos seguros es que el candidato es un peronista y es del partido justicialista. Y eso, la verdad que tenemos que celebrarlo. Ahora se produce al corte de cinta, uno de los referentes de más años del partido justicialista, Héctor Giorgetti, Sergio Barengui, el actual presidente, Sergio Fuentes, el ex intendente Ricardo Bienco y el conocido Heriberto Jaureguilorda, han dejado inaugurada esta sede de la casa justicialista del partido de Bragado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!